Rusia ha enviado más de 21.000 militares y más de 1.000 vehículos de combate a la península de Crimea, lo que ha despertado el temor de que esta transferencia puede estar asociada con las últimas provocaciones de Ucrania en el Donbass y Crimea. Lyudmila Denisova, la defensora del pueblo y parlamentaria de Ucrania, ha sido una de las primeras en alertar sobre este último despliegue de Rusia. A través de Telegram, Denisova dijo que el número total de militares rusos enviados a Crimea supera los 21.000. Según ella, en la ciudad de Fedosia, los trabajadores comenzaron la construcción del nuevo campamento militar. La parlamentaria ucraniana considera que este último despliegue de tropas de la Federación de Rusia en Crimea viola las normas del derecho internacional humanitario, debido a que todo el despliegue se está realizando, según ella, bajo la excusa de ayuda humanitaria por los daños de las últimas inundaciones en la zona. Solo unas horas más tarde, usuarios de redes sociales en Rusia y Ucrania comenzaron a publicar imágenes de trenes transportando hacia Crimea una larga hilera de vehículos de combate y armamento militar ruso. La comunidad de Telegram, notas de un cazador, informó que en los trenes hay sistemas de lanzallamas pesados, artillería autopropulsada, sistemas de guerra electrónica y vehículos blindados. Según otros informes, también puede haber equipos de defensa aérea. Hasta el momento, la Federación de Rusia no ha confirmado ni negado la información sobre las denuncias del supuesto despliegue. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like, si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte. ¡Gracias!